y aquí estamos en otro capítulo más de polarity ese juego que tiene modo cooperativo el cual estoy jugando solo porque no tengo amigos y el partner no me da para comprarlos ni siquiera youtube me envía mi gato reglamentario qué maravilla qué maravilla de vida os aconsejo vivir la vida vamos a empezar no voy a enrollar más esto no me lo han cambiado ahora sí los primeros segundos ha ido bien pero luego me han cambiado porque sí no me preguntes porque este juego es muy raro vale vale y resión los primeros segundos me ha ido bien pero después ha cambiado porque era de la puta gana no 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 entenderé nunca este juego sea como sea me dejarán a cambiar de esto no no me deja cambiar voy a seguir siendo azul para siempre y el otro rojo para siempre vale de momento bien correcto me alegro o algo de eso para que las eres hay las eres y aquí hay un creador de cubos que ni siquiera funciona ah pues esta cubo ahí arriba por alguna extraña razón que no comprendo el juego se buguea pero ya él solo consigo mismo y si yo ahí no he tocado nada espérate no voy a dejar esto un momento aquí voy a investigar un poquito la sala esta por si hago datos por aquí pero que sepáis que sepáis que se buguea él en sí mismo consigo mismo de en sí una cosa muy loca tu quieres coger el cubo muchacho me voy a colocar aquí y este voy a ir tirarlo para allá porque me vuelo que ese sensor lo voy a tener que utilizar con los dos para poder llegar y va a ser esto un mierdo como un piano vale este lo voy a poner por aquí en medio esperemos que no moleste y esto pues venga que sea lo que dios quiera y no lo mate con láser porque no veo efectivamente lo bueno que el otro sí que ha llegado es curioso pero el otro sí que ha llegado así que lo que puedo hacer es coger esto de aquí y lanzárselo para abajo siempre y cuando no caiga aparentemente no ha caído vale ahora sí que podré ya me pongo en esta esquina de aquí no voy a decir nada no 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 voy a decir nada así es claro lo digo no voy a decir nada vamos a hacer como que eso no ha pasado y ahora cojo algo así y esto lo dejamos por aquí cogemos los datos y que aquí es obligatorio que uno pase por un lado y otro por otro yo que soy el azul tengo que pasar por aquí vamos para allá vamos para allá bueno está bien está bien que esto lo especificen un poco más a principio un poco más random más que pues eso que lo voy a hacer es un juego solo pero ahora ya es más específico bien bien me alegro que tenga algo de sustancia bien bien aquí qué pasa aquí puedo ponerme tal pero no veo yo aquí el sentido este vamos a ver si yo cojo esto de aquí sería lo lógico no y lo pongo aquí qué pasa que ratón se me va a tomar por culo espero que vuelva porque si no está jodida la cosa por cierto mira ahí datos ala pues mira hecho bien bueno pues de momento este juego lo voy a dejar aquí a lo mejor tengo que hacer algo con el otro y es más que probable bueno pues vamos allá vale y ya no he visto mucho la lógica mira datos 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 yo creo que la lógica es que el otro viniera para acá se tirara y ya está lo que no veo tampoco es claro eso ahí como lo cojo eso no lo veo yo tan claro como se coge eso siquiera bueno lo primero que vamos a hacer vale es la música ni siquiera o sea ha decidido morirse y ya está y eso ahora sí vamos a ver si viene la plataforma para acá claro la parte de abajo es azul vale 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 lo he medio entendido ahora lo remataré pero lo he medio entendido esto lo voy a dejar así un momento y esto claro 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 vale vale pues ya lo he entendido lo he entendido venga todo pase que no pero tiene su intringulis pero no no es complicado ahora es que no lo he entendido claro ahora este que está así claro ahora este que está así se puede colocar aquí el otro coge esto de aquí y este se queda aquí para coger carrerilla y coger esto de aquí una vez hemos cogido esto de aquí este lo puede dejar esto de aquí este saltar para bueno se ha quedado ahí es decir me sirve no 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 ha desaparecido por la puta cara pues muy bien voy a tener que repetirlo porque el juego se buguea cuando le sale de las mismas pelotazas y por dios encima el salto me lo ha hecho por fuera no se muy bien por qué le ha presurado un poquito pero vamos no tan complicado no era venga para allá nada y nada que no de manera pero mira me ha servido he hecho así una marranez pero es que el juego este funciona a base de marraneces aparentemente entonces con este que tengo que hacer con este tengo que venir para acá coger el cubo y lanzarme como un idiota para acá y ya está solo me ha costado 24 millones de intentos por cierto esto de aquí espera esto de aquí se nota poco que es una textura mal puesta o un elemento o algo mal puesto la línea de aquí esta que quedaba así es que esta ya digo esta muy mal rematado este juego que rabia de verdad mira que podía ser chulo eh es lo jodido pero tiene estas cosas que dices tío remátalo bien por favor que podías ganar una nota buena joder como esta esto aquí de apretado no? estoy yo muy loco pero esta un poco apretado esto ya digo que rabia por eso vamos allá sea como sea otra pantalla hecha este final ha sido totalmente mágico y maravilloso vale eso lo tengo que repetir 4 veces han sido que maravilla 4 veces muy triste muy triste vamos a repetir 3 realmente porque es una buena sea como sea otra pantalla más hecha está aquí a partir de este momento digamos de la pantalla anterior ya te obligan a ir cada uno con su color con lo cual ya te guían un poquito el camino lo cual lo fuerza un poco más pero por otra parte más interesante porque cada uno tiene su trabajo y no es como al principio que lo puede hacer todo uno sea como sea otra pantalla más con sus bugs y sus mierdas y sus delicadeces nos vemos a la siguiente pantalla adiós chau 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 chau